Y se viene todo este ritmo por la barra de la araña nomás A Charcer Para todas las EPN con mucho cariño también ¡Esto es los campeonadores! No le abroquen a los jueces que la fiesta ya empezó Ya se vienen bailarines con ganas de zapatear No desprecio la ocasión si alguien me quiere invitar Sea blanco, sea tinto, total no es para pintar Eso es César Mancilla, fanático de la barra de la araña No le abroquen a los tomadores ¡A la cobre que veis! ¡Sanquequeño de oro! ¡Grandes amigos! ¡Dale Chequito, dale! ¡Sanquequeño de oro! ¡Fuerza más! ¡Fuerza más! ¡Aguante Santiago del Nudo! ¡Y nos vemos!